Vamos al senador Mario Vergara con nosotros. Vamos a conversar del presupuesto nacional para empezar y luego de otros temas políticos. Vergara, bienvenido. Un gusto. ¿Cómo estuvo viendo el inicio de la discusión del presupuesto en el Senado? Bueno, dentro de lo previsible, ¿verdad? Tenemos visiones encontradas entre gobierno y oposición de lo que debería ser esencialmente la formulación del presupuesto. Y bueno, el día de ayer se hizo la discusión general de la ley y hoy, entre hoy, mañana y pasado, vamos a estar haciendo la votación artículo por artículo. Digamos, hay 771 artículos en lo que quedó como proyecto de ley después de pasar por ambas cámaras. Y ayer se dio, bueno, la discusión de visión que tenemos, que obviamente gobierno y oposición, reitero, tenemos una visión diferente. Nosotros no acompañamos el proyecto en general, nos acompañamos la formulación del proyecto en general. Entendemos que, por varias razones, en primer lugar, desde el punto de vista técnico, presenta un cúmulo de inconsistencias en la formulación del escenario macroeconómico, en la inconsistencia entre los montos presupuestales y las metas fiscales que el propio gobierno plantea. La formulación que, de alguna manera, nosotros la vemos que no está de cara a la situación de pandemia. No hay nada en 771 artículos que refiera a la situación excepcional que estamos viviendo. Incluso el Frente Amplio propuso algún aditivo para reforzar en montos muy modestos. No llegaban a 2 millones de dólares en 2021 y 2022 para financiar ollas populares y el gobierno no lo acompañó. También por el hecho de que implica un presupuesto de ajuste, de recorte, de rebaja de salarios. Atrás de los salarios, la rebaja de pasividades. Y, sobre todo, desde el punto de vista político, creemos que es un presupuesto que no cumple los compromisos de campaña. Porque, en primer lugar, se planteaba así en campaña recortar 900 millones de dólares de gasto público. Pero cuando se les decía, eso es imposible hacerlo sin recortar políticas sociales, se decía, no, las políticas sociales no se tocan. Bueno, duro y parejo hay un recorte en todas las políticas sociales en el presupuesto. Cuando se discutió en campaña el tema de los consejos de salarios y la negociación colectiva, todos sabíamos que íbamos a un debilitamiento de la negociación colectiva, cosa que se refleja en el presupuesto. Porque el artículo 4, que es el que refiere a los salarios, no toma en consideración, no incorpora lo que se dialogó en el marco de la negociación colectiva. Pero se decía, pero esto no va a ir en detrimento ni de los salarios ni de las pasividades. Y, bueno, está garantizado que con la formulación del presupuesto hay rebaja salarial y atrás de la rebaja salarial viene la rebaja de pasividades. Y así con otros temas. Lo que se dice desde el gobierno es que todos los supuestos que se discutieron en la campaña electoral, de alguna manera cambiaron por la aparición de la pandemia. En nuestra visión, la pandemia, lejos de ser una razón para gastar menos, es una razón para volcar más recursos a la sociedad, como lo están haciendo todos los países del mundo. El único país en el mundo que hace un ajuste en medio de la pandemia es Uruguay. Lo que todo el mundo propone y hace es justamente volcar recursos de manera transitoria para que la situación económica no se caiga más, para que no haya más gente que caiga en la informalidad, más gente que caiga en la pobreza. Por lo tanto, nosotros obviamente somos conscientes del marco de pandemia, que lo que genera es una enorme incertidumbre, ¿verdad? Por eso también hablábamos de inconsistencias hoy. Algunos supuestos de la formulación macroeconómica no se entienden. ¿No son creíbles las cifras que está dando el gobierno en materia económica de proyecciones? Separemos dos cosas, el escenario macroeconómico y los montos presupuestales. En el escenario macroeconómico, el gobierno plantea este año una caída menor de la que pronostican todos los analistas y los organismos multilaterales, y un crecimiento ya fuerte el año que viene, al punto tal que compensa lo de este año y más. Y después se sigue creciendo consistentemente a una tasa importante. ¿Y a qué le atribuye eso? Y eso, bueno, justamente nos preguntamos en qué escenario se puede sostener eso. El gobierno pronostica para el año que viene un fuerte aumento de la demanda interna y un muy fuerte aumento de las exportaciones netas. Y nosotros nos preguntamos en qué se basa eso. ¿Por qué crece tanto la demanda interna cuando caen los salarios, caen las jubilaciones, cae el gasto público? En las exportaciones, tasas de crecimiento que no se ven desde hace muchísimos años, ¿no? Un superávit entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, mucho más grande del de la crisis del 2002, que estábamos en plena crisis. Ahora se supone, según el gobierno, vamos a estar en crecimiento, pero las exportaciones en el mundo de la incertidumbre que tenemos hoy es muy difícil de pronosticar. La región está en situación complicadísima. Los precios no van a mejorar. No hay corrección cambiaria en el presupuesto, porque se ha hablado durante años del atraso cambiario de 20, 25, 30%, y sin embargo uno ve los pronósticos en el presupuesto y no hay corrección, porque la inflación y la devaluación corren parejitas. Por lo tanto, ahí vemos inconsistencias. ¿En qué se basa una proyección tan optimista de crecimiento cuando no hay un soporte que explique ni el crecimiento del consumo interno ni el crecimiento de las importaciones? ¿Hay una intención política detrás de esto? No, no, yo no voy a juzgar intencionalidad. ¿Pero qué es lo que le pasa a todos los gobiernos? No muchas, la verdad. El optimismo en la elaboración del presupuesto también se le puede recordar al Frente Amplio. Ayer Gandini lo repasaba. En 2015 el crecimiento de 2019 se estimaba en 3%, fue de 0,2%. En los 10 años previos... El déficit fiscal se estimó en 2,5% para el final, para el 2019, terminó siendo del doble, el gasto siempre creció más que la recaudación. En los 10 años previos al 2015, o sea, entre 2005 y 2014, se dio al revés. Se creció más que lo que se pronosticaba en los presupuestos. Se creció más que lo que se pronosticaba. De 2015 a 2020 sí pasó eso, se pronosticaba un escenario mejor del que después se dio. Sí, en las proyecciones obviamente, además el mundo tiene múltiples factores absolutamente imprevisibles. En el 2008 se cambió el mundo, ¿no? Con la crisis financiera y demás. Solo que ahora ya sabemos cuál es el escenario, es el de la pandemia, y la pandemia genera marcos de incertidumbre a nivel global realmente muy importantes. Es otro punto... Eso sería una razón más para ser prudente en los gastos, como ustedes achacan que están retaseando inversiones y gastos. Es que para nosotros... Es un buen argumento para ser prudente. Es que para nosotros este no es momento de hacer un ajuste, porque no lo hace ningún país en el mundo. Este es momento de volcar recursos. Son recursos transitorios, no es un aumento del déficit para siempre. Son recursos transitorios de montos que son manejables, porque el Estado tiene hoy sí un déficit elevado, pero una situación financiera sólida, potente. El Uruguay puede afrontarlo. Y por decir algo, si estamos hablando de medio punto de producto en el déficit 2020, no hace a la diferencia, no hace a la percepción ni de las calificadoras de riesgo ni de los inversores internacionales. los déficits en el mundo están creciendo en promedio 9 puntos porcentuales. No se arriesga el grado inversor, que era uno de los temas que preocupaba muchísimo a los gobiernos. De ninguna manera. Los niveles de deuda promedio en el mundo se están aproximando al 100% del producto. O sea, Uruguay está en muchas mejores condiciones. Y estamos hablando que de medio punto. Pero ¿con qué países nos estamos comparando igual? ¿Perdón? ¿Con qué países nos estamos comparando? Esto es un promedio del mundo. Lo que estoy dando son cifras del Fondo Monetario que lo veo a nivel general. Son justamente países que tienen una capacidad de recuperación mucho mayor. Algunos sí, otros no. Pero estamos hablando de 9 puntos de déficit. 9. Aunque arranquen de 0. O sea, es el promedio en el mundo. Bien. Pero reitero, estamos hablando de cambios que no son así, que explote nada. Porque uno diga, bueno, dediquemos medio punto más a atender un poco más a la gente que más lo necesita. Ese es el punto. Me gustaría volver, porque quedó pendiente el tema también de las inconsistencias en el marco de los montos presupuestales. El gobierno plantea metas indicativas de déficit en la exposición de motivos. O sea, pronostica, no. Tiene como meta determinados niveles de déficit. Y la inconsistencia está en los montos de presupuesto que se asignan. Porque si se ejecutan efectivamente los montos que están en esta ley de presupuesto, los déficits son muchísimo más altos de lo que el gobierno propone como meta. ¿Y de cuánto piensa que puede llegar a ser el déficit? O sea, no es lo que uno pronostique. Yo digo, si uno hace la cuenta de lo que están los montos presupuestales con los supuestos de crecimiento y demás del gobierno, y estamos en el entorno del 7,4% el año que viene, cuando la meta para gobierno y BPS, que es lo que se ejecuta acá, sería 3,8. O sea, tenemos una distancia grande entre lo que sería el déficit, si se ejecutan los montos presupuestales asignados, y la meta. Con lo cual, ahí aparecen dos herramientas que se le dan al gobierno para seguir recortando durante la ejecución, que es permitirle no ajustar los montos presupuestales por inflación, lo cual implica, además del recorte que ya tiene el presupuesto, un segundo recorte por la vía de no ajustar los montos por la inflación, y la otra herramienta es una tijera adicional, es fijar topes de ejecución. Topes de ejecución que además se hacen en base a los criterios del Poder Ejecutivo, no del Parlamento. Por lo tanto, nosotros sí pronosticamos que los montos que se están votando no son los que se van a ajustar, por la inconsistencia entre esos montos y las metas, y porque por algo se le da al Ejecutivo estas dos herramientas para seguir recortando gastos durante la ejecución. Ahora, ¿esa herramienta no la llevó a utilizar, pero la dejó prevista el Frente Amplio en el 2005? En 2005 hubo una de esas herramientas, que es la del tope, que se previó como posibilidad, que nunca se usó, y que se daba en ese marco macroeconómico también de muchísima incertidumbre y de muchísimos problemas como era la del 2004. Una perspectiva de una economía que iba creciendo, es distinto al momento que estaba ahora el país. Una sociedad con 40% de pobreza, con dificultades enormes en el aparato productivo, en las exportaciones, o sea, los indicadores del 2002, uno capaz que pierde la perspectiva casi 20 años después. No, yo no estoy diciendo que... No digo que tú lo digas, pero durante la discusión parlamentaria a veces escuchamos cosas que como que hoy estaríamos peor que en el 2002. Vergara, pero ¿se puede aumentar el gasto, como está pidiendo el Frente Amplio, sin aumentar impuestos? Porque ayer lo planteaba Jorge Gandin, esto es imposible sin aumentar impuestos. ¿El Frente está dispuesto a decir, bueno, se deberían aumentar impuestos para...? No, no ese es el punto, porque lo que estamos planteando, reitero, es una cifra acotada y transitoria por razones de la pandemia. Y eso se maneja sin aumento de impuestos. Se puede financiar sin ningún problema, porque el país tiene... ¿Cómo se podría financiar? El financiamiento de los déficits se hace... Con deuda. Con deuda. Entonces, lo que uno tiene que ver es cuál es la situación de deuda del país. Y la situación de deuda del país es 35 puntos del producto más baja que en 2004. Ayer cuestionaban también de que se recurriera a recetas del FMI, ¿no? Eso es chiveo político menor. Porque el problema es que el FMI está diciendo cosas que el Frente Amplio ya decía, que es este momento de volcar recursos a la sociedad. Lo que dice la número uno del Fondo Monetario es aprovechen ahora porque para que el Fondo Monetario les diga que gasten, eso no pasa todo. Pero bueno, hay una coincidencia con el Fondo Monetario, eso no es chiveo. Es chiveo. Pero es una coincidencia real. Es chiveo. Es como decir, bueno, este gobierno está a la derecha del Fondo Monetario. Imagínense. Sí, está bien chiveo. Está bien. Cuando el Frente Amplio tira estos argumentos desde el otro lado, hay dos líneas de contraargumentos que me gustaría recordarle. Muy bien. Una la dijo el senador Manini Ríos. Dice, ¿quién puede negar que en este país los maestros están sumergidos salarialmente? Claro que nos gustaría votarles un aumento significativo que cambie su realidad de una vez por todas, que los dignifique. Acá nos faltó el dinero que se malgastó en el despilfarro que hemos asistido a las últimas administraciones. Nos faltaron los millones del Fondes, la deuda condonada a Cuba y a Paco Casal y tantos millones más. Bueno, no, eso también es chiveo, pero en todo caso, no lo de los maestros. El asunto es el siguiente. En la gestión de 15 años de gobierno hubo muchos aciertos y hubo errores, como en todo gobierno. Todos somos conscientes que hay que mejorar la situación de maestros, de policías, de militares, de personal de la salud, en la vivienda, etc. Y nadie está planteando que esto se resuelva en un presupuesto un día para el otro. Está claro que en 15 años todos esos salarios crecieron sistemáticamente en cifras muy importantes, pero hay mucho por hacer todavía. O sea que ese no es el foco de la discusión hoy. No es que nadie esté diciendo de hoy para mañana y en este presupuesto el gobierno debería duplicar los salarios en el Estado. No es eso lo que se está planteando. Eso es poner las cosas en términos tales que facilitan la caricatura política. Pero, ¿se hace alguna autocrítica de estos centenares de millones de los que habla Manini Ríos de que se gastaron mal? A los que podemos sumar los 60, 100 millones de dólares que eventualmente podrían sumarse por los malos cálculos respecto a la obra del tren de UPM, ¿no? El ferrocarril central. No, a ver, no es un tema de malos cálculos. En realidad, reitero, los tres gobiernos del Frente Amplio, lo que han generado son sin duda ganancias de bienestar, de equidad y de derechos en el país. Que todo se hizo bien, no, sería absurdo decirlo. Y hubo errores en algunas áreas, sin duda. Esto no lo vengo a decir ahora porque estoy discutiendo el presupuesto. Me lo escucharon decir durante toda la campaña de la interna, durante toda la campaña electoral. O sea, es un tema de matices. Hubo muchísimas ganancias y hubo cosas que no se hicieron del todo bien. ¿Hubo de arroche? De manera generalizada, no. De manera generalizada, no. Pero en algún lugar. De manera específica. De manera específica. Sí, pero a ver, vamos a hablar del presupuesto o de algo que ya hablamos 200 veces. Por ejemplo. En campaña, fuera de campaña. No, bueno, pero una cosa está... Es parte de la autocrítica que está haciendo el Frente Amplio. Exacto. Que nosotros fuimos... Por eso el tema sigue estando vigente. Nosotros fuimos firmes, impulsores del proceso de autocrítica en el Frente Amplio. Pero está enrabado una cosa con la otra. Claro. Un Estado que dejó déficit, evidentemente, luego en el presupuesto se va a reflejar. El esquema no es lo que dejó de déficit. El Estado dejó... Los gobiernos del Frente dejaron mucha cosa. ¿Sí? Dejaron un déficit un poco más alto del deseable. Sí. Hay que explicar por qué. ¿Es por esto que dice Manini? No. Bueno, en parte sí. No es en términos de montos son la parte menor. Hay esquemas de un gasto rígido que se asocia a cuestiones que se están abordando también por otra vía, como el tema de la seguridad social y el comité de expertos. Vergara, hay coincidencia en la coalición de gobierno sobre el presupuesto, pero el artículo número 4 que va sobre la evolución del salario de los trabajadores del Estado está en discusión. ¿Qué puede aportar la oposición para que se destrabe finalmente la discusión y logre avanzar? No, ya a esta altura yo creo que ya están los dados echados, ¿no? Hubo diálogo, sí, en el marco de la comisión parlamentaria, pero también hubo diálogo de gobierno con COFE y no se avanzó nada. Esa es la verdad. A diferencia de la ley de urgencia en donde hubo un marco de receptividad en donde la oposición incidió en algunos artículos, acá en el presupuesto yo me atrevería a decir que prácticamente no hubo receptividad a ningún planteamiento de la oposición. Los parámetros o algunas cuestiones que se dialogaron en el marco de la negociación colectiva en el sector público no fueron recogidos en el artículo cuarto de la evolución sagradial. Y a las cansadas y a regañadientes al final el propio gobierno reconoce que el artículo cuarto implica recorte de salario real para los públicos. Ahora, el otro argumento que le citaba el de Manini, ¿no? Sí. Por otro lado fue la senadora Carmen Aciaín que dice, bueno, lo que estamos haciendo es lo que la gente nos votó para que lo hagamos. Dice, es un mandato popular, el sector privado ya hizo el ajuste, un ajuste fenomenal, que el Estado se ordene y se ajuste porque lo bancamos entre todos, no es Papá Noel, no es un papá con la billetera grande. No, eso es obvio y nadie lo plantea en esos términos. Sobre si esto es lo que el presupuesto que la gente votó, algo ya decía al principio, definitivamente no. No, a la gente no le dijeron votame porque al recorte de los 900 millones voy a también recortar las políticas sociales, se le dijo lo contrario. A la gente no le dijeron vamos a bajar salarios y jubilaciones, se le dijo lo contrario. A la gente se le dijo vamos a hacer 50.000 viviendas y parece que eso era medio un eufemismo. Pero la senadora dice, bueno, el sector privado se ajustó, no se ajusta al sector público. Bueno, eso en parte no es así, en parte sí. Hay que ir a una corrección fiscal que en buena medida, reitero, se asocia a los números gruesos del presupuesto que tienen que ver, entre otras cosas, con la seguridad social. Pero vuelvo al tema inicial, ¿es ahora el momento de hacer ese recorte? En nuestra visión no. Ahora estamos en pandemia, hay que ayudar a que la cosa no se caiga más porque si no fiscalmente nos va a salir más caro. El no volcar recursos ahora va a hacer que se caigan más las cosas y después para remontarlas fiscalmente va a ser más caro. Debe estar todo el mundo equivocado. Marcara, en el cambio de tema, hablando de la pandemia, ¿cómo está viendo el manejo? Ha elogiado antes el manejo del gobierno en este tema. Desde el punto de vista sanitario. Exactamente. ¿Cómo está viendo ahora que los casos se están disparando, que la situación ha cambiado? Con mucha preocupación, sin duda. No es algo que le vayamos a indicar al gobierno. El Frente Amplio en el día de ayer hace un comunicado donde creo que el centro está en sumarse a un llamado a la población de extremar nuevamente cuidados. Creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que este rebrote importante que ha habido, que de alguna manera era más o menos esperable, porque en la medida que empieza a funcionar la sociedad y la economía es bastante lógico que esto pase, pero que tenemos que ahora volver a extremar cuidados, volver a tomar conciencia como sociedad de que tenemos que estar alertas y evitar toda posibilidad de contagios, ¿verdad? ¿Se deben tomar medidas más rígidas de parte del gobierno? Yo no soy experto en esas cuestiones. Le tengo mucho respeto al grupo de científicos que se convocó para asesorar en esto. Creo que obviamente hay que seguir sus recomendaciones. pero lo que tengo claro sí es que el Frente se suma a un llamado a toda la sociedad a volver a extremar cuidados para evitar que este rebrote implique una explosión. Bueno, hay coincidencia incluso desde el gobierno departamental, ¿no? Que Carolina Cossé se sumó, digamos, a los pedidos del gobierno. Sí, yo creo que esto tiene que ser una voz única de todos los uruguayos y uruguayas. En los últimos días su sector impulsó la idea de un reencuentro progresista. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué están pensando concretamente? Bueno, ahora el Frente Amplio está en un proceso del proceso de autocrítica que va hasta diciembre. Tiene un cronograma que implica la celebración de los 50 años del Frente Amplio del 5 de febrero. Tiene un congreso a fines de marzo que va camino también a la elección de autoridades en el mes de mayo. O sea, hay todo un cronograma del Frente Amplio que implica ese proceso de renovación y transición que estamos viviendo. Y en ese marco nosotros entendemos importante fortalecer los distintos espacios que tiene el Frente Amplio y en particular uno con el cual compartimos más la sensibilidad que sabemos que hay muchos sectores y grupos que claramente son claros candidatos a compartir ese espacio con nosotros y que hoy estamos desperdigados quizás. Otros sectores tienen otra consolidación por razones históricas. Así que nosotros efectivamente estamos conscientes de que tenemos que trabajar para hilvanar todo ese espacio sin que nadie pierda su peculiaridad, su sentido de pertenencia, pero sí en un trabajo más de nuclear un ámbito de mayor coordinación con sectores que compartimos sensibilidad. Son pasos muy incipientes, el objetivo es ese y se van a ir dando en el marco de este cronograma que tiene el Frente Amplio. Hay cierta autocrítica respecto a cómo se movieron esos sectores en lo que fue la campaña departamental donde de alguna manera su sector se movió primero y después quedó solo. Habían otros sectores que ya habían trabajado juntos en las elecciones nacionales que podrían haber coordinado un poco más y quedaron separados. No fue ese el proceso, no fue cierto que nosotros quisiéramos implantar un candidato como se dijo en su momento y por lo tanto hubiera una reacción. Ese no fue el proceso. Pero si es verdad que se movió primero y solo. Hubo en todo el país, no, tampoco es cierto. O bastante poco acompañado. Tampoco es tan cierto. Pero además eso tú te referís exclusivamente a la Intendencia de Montevideo. Sí, sí, sí. A lo largo de todas las intendencias del país hubo no solo de los sectores afines a fuerzas renovadoras sino en todos los sectores del Frente Amplio las infinitas combinaciones posibles, ¿no? Sí, ahí entran a tallar otras lógicas. Todas las lógicas departamentales. Yo creo que no hay que ver de manera dramática ni mucho menos el hecho de que en ese marco de lógicas departamentales hubieran diferentes combinaciones de apoyos a los distintos candidatos. No lo veo como una cuestión dramática y creo que justamente ahora la cosa es mirar para adelante. Pero dramática no, pero Montevideo que es el principal departamento y súper influyente la alianza con el MPP un poco despistó o por lo menos en ese sentido. No hubo una alianza con el MPP. Lo que hubo es que convergimos apoyando al mismo candidato pero no una alianza política con el MPP. La coincidencia con el MPP que es justamente de otro lugar. Como a nivel de alcaldías y demás hubo todas las combinaciones posibles. Hubo alcaldes que eran apoyados por el Partido Comunista y Asamblea Uruguay o por el Partido Socialista y el MPP o por el Partido Socialista y el MPP y el Partido Comunista. O sea, hubo de todos los colores. O sea, yo creo que ese no es un tema que uno tenga que dar y mucho menos que sea un obstáculo para lo que tenemos que hacer en el futuro que es fortalecer al Frente Amplio. Para fortalecer al Frente Amplio tenemos que tener las distintas sensibilidades también potentes y fuertes y en esa dirección nosotros vamos a trabajar con humildad, con mucho diálogo porque la política es así, pero con el convencimiento de que le va a hacer al Frente Amplio un aspecto positivo y le va a hacer bien al país. Vergara, la Intersocial no se puso de acuerdo en si derogar toda la LUC, en realidad quieren ir por toda la LUC y no por una parte como lo quiera ser el Frente Amplio, ¿hay posibilidad de rever eso de parte del Frente Amplio y decir, bueno, en pos de la unidad vamos por la derogación total aunque hayan votado algunos artículos? No, yo creo que el Frente Amplio en ningún caso debería apoyar una recolección de firmas contra toda la LUC, eso ya ha quedado claro en todo este proceso de diálogo. En nuestra posición tampoco deberíamos ir contra artículos los que votamos, siempre ahí tenés ese balance entre dónde ponés el límite en aras de ir en una movilización juntos o, bueno, marcar ciertos criterios, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio es un agente, un actor importante en esta negociación como lo es el PICNT, también nosotros, pero creo que tenemos que distinguir al Frente Amplio y al PICNT como los actores principales en este proceso y, bueno, uno puede discutir ahí un poco en el límite de las cosas, pero no en una manera tan gruesa como que el Frente Amplio pudiera ir contra toda la LUC cuando hubo un montón de artículos que efectivamente no solo apoyó el Frente Amplio, promovió el Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esas dos posiciones que parecen tan alejadas hoy? Ah, bueno, no, con las posturas extremas en la intersocial de ir contra toda la LUC yo veo difícil, pero tampoco creo que eso sea lo que vaya a predominar. Decía que hay artículos que el Frente Apoyó, hay artículos que propuso el Frente, por ejemplo, están sobre la mesa algunos artículos vinculados al tema de la educación, que es la coordinación de la educación pública, que fue propuesta por el Frente, no venía en la ley, en el proyecto de ley original, y que incluso fue un reclamo en el marco de las delegaciones gremiales de la educación, en el marco de la delegación de la Universidad de la República, planteando la necesidad del ámbito de coordinación de la educación pública que la LUC eliminaba. ¿En todos los sindicatos la educación no representan al sentir del conjunto de los trabajadores? Nosotros trabajamos en esa lógica, de que las delegaciones gremiales reflejan las posturas obviamente de los gremios, ¿verdad? Pero bueno, a veces después ese juego político va llevando a otros caminos, pero de punto de vista nuestro, está claro que el Frente Amplio no debería acompañar una movilización que implique ir contra contra toda la ley de urgencia. Capaz que es un matiz y no tiene mucha importancia, pero entiende que es inconveniente porque pondría el Frente Amplio en una posición incómoda para discutirlo visto que lo votó, o porque realmente el Frente Amplio entiende que la mitad de la LUC es buena cosa para el país y entonces hay que de alguna manera defenderlo o por lo menos no atacarlo. La LUC en general es mala. Nosotros hubiéramos preferido que la LUC no se votara. En términos gruesos es malo. Ahora, en el proceso de la LUC hubo, como decía hace un rato, en oposición a lo que pasa ahora en el presupuesto, un ámbito de diálogo y de receptividad. Nosotros logramos sacar artículos, modificar artículos, reducir daños, proponer artículos. O sea, ese fue el ámbito en el que se trabajó en la ley de urgencia. Se sacó a pedido también de los planteamientos gremiales. A las primeras delegaciones que nosotros recibimos fueron las delegaciones de las empresas públicas, de SUTEL, de la Federación ANCAP, en donde nos dijeron hay que trabajar para sacar la desmonopolización de los combustibles la obligatoriedad de ANTEL de abrir su infraestructura y nosotros trabajamos en esa dirección y son dos cosas que salieron de la LUC. ¿Verdad? O sea, yo creo que esas cosas son procesos que hay que respetar. No es porque pensemos que la LUC no sea mala, la LUC es mala y reitero, hubiéramos preferido que no haya LUC. pero a la hora de ir a un proceso de procurar la anulación de artículos de la ley, claramente nosotros pensamos que no podemos ir contra toda la ley y bueno, se está en el diálogo dentro de la intersocial en primer lugar, donde hay claramente diferencias y también en el diálogo entre el Frente Amplio y la intersocial para definir el alcance. Mario Vergara, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una tanda.